El reparo anatómico que son las altas del fenómeno, delante de los tálamos. Mira, los tálamos ahí que son las alas de la mariposa. Te bajas un tricito aquí, mira, a ver. Y ahí salen las altas del fenómeno. Ahí está el polígono. Dos. Ahí. Zoom. Trata de corregir el ángulo para ponerlas como lo más vertical posible. Ahí ve. Y color. Pw. Ahí está perfecto con el ángulo de cero. Que ahí está prácticamente cero. Entonces, le damos a esta cerebral. Vamos a ver qué dice la otra. Ajá, no sirvió. Hay una función que es esta que tiende a arreglar esto. Lo que se llama umbral, esto. Pero ahí está tan complicado que no creo que lo arregle, lo arreglo. El umbral, aquí ve. Y me salgo ahora aquí. Ahí sigue el rote. Sí. Y ahí se nos celebrará. Nos da el ductu venoso. Entonces, el ductu venoso en sagital, o lo hacemos como este, que es un dorso posterior, o queda dorso anterior. Ahora está respirando, no nos... Cuando respira, no nos sirve para hacer el ductu. Debe estar por aquí. En color. Siempre es un punto de brillo, porque ahí es donde la velocidad es un vento. Vamos a ver si es verdad que es ese. De doble uno. Ah. Esa es una pregunta que la pregunta es para aumentar o disminuir el ruido de la mesa. Está más lleno de la mesa. Ok. ¿Dónde está? Eso está el ductu. Está más lleno de la mesa. Ese es chispato. Eso es por violar la ley del gusto de sonido. Lo perfecto enemigo de los guayos. Y esta... Esta es la del rostro. Ahí le di una remática. No sé qué remática... ¿Cómo se llama la criatura? Emilio. Emilio. Le di un arrebato a Emilio ahí. Que empezó ahí a... Vamos a ver. Vamos a probar el gusto. 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 Entonces, ahí es donde se aplica el gusto. Pero así no puede... El de las dos rechitas es el que corrige la... La verdad está... El de las dos rechitas es más capacidad de escala. Vamos a ver si es aquí ahora. Ay, Emilio. Vamos a probar el gusto. Vamos a probar el gusto. Vamos a probar el gusto. Gracias.